El Capitolio es el símbolo del poder legislativo. Su imponente arquitectura al estilo neoclásico transmite solidez y autoridad. Surge junto con la nueva estructura política y la promesa de libertad, justicia y democracia. La piedra muñeca o piedra rubia, el más representativo de los materiales de construcción, le aporta ese color amarillo que en las tardes bajo el sol capitalino adquiere intensidad y brillo. La nobleza de ese material va desde las enormes columnas pónicas hasta las diminutas tallas de caras de leones, esculpidas por talentos desconocidos que discretamente adornan las ventanas. El Capitolio es el hogar y custodio de un invaluable tesoro. Artistas del talante de Ignacio Gómez Jaramillo, Enrique Grau, Alejandro Obregón y otros más hacen presencia aquí a través de su talento. Tres hermosos salones, Elípico, Boyacá y Recinto de Senadores son obras de arte en sí mismos. El cuarto salón cuenta en su bóveda 100 años de nuestra constitución, de allí sin nombre. Esculturas y bustos brinden homenaje a hombres que dejaron huella. Nuestro Capitolio ha sido testigo de dolorosos y vergonzosos episodios, pero también de grandes, importantes y trascendentales eventos. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Nuestra casa.